En la Universidad de Colima se promueve el avance hacia la igualdad de género con acciones que impulsan los proyectos de las mujeres. Nuestro proyecto surge porque mi amiga y yo, mi socia Alicia, un día llegamos a su casa, teníamos muchas cosas encima. Yo estudié gastronomía, llevamos una materia de vinos, inclusive en mi trabajo como profesora me tocó esa materia. Y le convencí de que el vino puede ser algo muy interesante, que se puede combinar con muchas cosas y puede ser algo que acompaña momentos importantes de las personas. Y de ahí le contagié a mi compañera el gusto por experimentar con el vino y por integrarlo a los momentos de la vida que pueden ser buenos, malos. Puede ser un bálsamo, puede ser un apapacho, puede ser un momento de diversión, puede ser relajación, puede ser muchas cosas. Y pues queremos darle a las personas la posibilidad de conocer el vino, lo complejo que es, lo versátil que puede ser como lo pueden ser las personas. Es algo que está al alcance de todos y que para todos puede ser algo muy agradable. Para nosotros la autonomía económica siendo mujeres es un factor muy importante, puesto que yo como mamá es algo que no siempre podemos tener, precisamente por estas funciones que tenemos que suplir de trabajar, estar en casa, cuidar de nuestros hijos. Tener un proyecto propio nos ha ayudado a salir adelante económicamente. ¿Por qué? Porque tenemos esta facilidad de tener tiempos acomodados, de tener proyectos que puedan acoplarse a lo que es mi estilo de vida y su estilo de vida. Entonces nos ha dado un plus este proyecto para poder, ahora sí que tener un respaldo económico y ser libre. Ha sido un proyecto muy interesante, muy importante, en el que hemos recibido un apoyo impresionante de la Universidad de Colima y por parte de la incubadora. Ellos nos han dado tantas herramientas que nosotros desconocíamos. Tenemos esta parte del acompañamiento en el que hemos conocido temas que posiblemente si nosotros hubiéramos hecho el proyecto fuera de la incubadora, no hubiéramos considerado porque no teníamos idea de qué aspectos económicos hay que cuidar. No teníamos esta noción financiera de cómo crear un producto desde cero. Y ahora vamos de la mano con la universidad y hemos crecido bastante. Los avances para las mujeres benefician a todas las personas en todo el mundo. ¡Aceleremos la igualdad! ¡Gracias! ¡Gracias!